Vamos a Brasil, comienza el juicio político a la mandataria Dilma Rousseff, todavía mandataria, claro, la decisión correrá por cuenta del Congreso del vecino país. La jefa de Estado, suspendida, irá al Senado a dar explicaciones por cuatro supuestos delitos de responsabilidad. Está en juego, claro, como decíamos, su futuro político en la fase final de este juicio político que está comenzando este día. La mandataria responderá por cuatro supuestos delitos de responsabilidad que pueden llevar a su destitución, según establece la Constitución brasileña. En ninguno de los casos, los cargos formulados contra Dilma Rousseff configuran delitos de tipo penal, pero sí de carácter administrativo y están tipificados en leyes que regulan el uso del dinero público. La mandataria suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo ha sido acusada de emitir tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del gobierno. Allí está, primeras imágenes de este juicio que comienza en el Senado de Brasil y allí comenzará a escribirse la historia del futuro de Dilma Rousseff. Si continúa o no en el cargo, si finalmente es suspendida y continuará presidiendo el país vecino Temer, hasta el primero de enero de 2019 cuando vence el mandato de Dilma Rousseff.